En ese sentido, el pronunciamiento que ha llevado a cabo el Congreso el día de hoy significa una sorpresa para la Cancillería y también para nuestros socios y nuestros países amigos. Información en vivo desde la sala Tupac Amar de Palacio de Gobierno ya culminó en la reunión entre el presidente de la República, Pedro Castillo, el secretario del Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien precisamente está haciendo uso de la palabra. Escuchemos. Permítame decir que tenemos muchos lazos que nos unen, pero ninguno es tan profundo como los lazos entre nuestros pueblos. Hay más de medio millón de peruanos estadounidenses que viven en los Estados Unidos y por generaciones han enriquecido la vida de nuestras comunidades y nuestra nación, incluida, por ejemplo, la legendaria Ima Sumac, que está en un mural aquí en la Embajada de los Estados Unidos para celebrar el centésimo aniversario de su nacimiento. Discúlpenme por haber hablado tanto tiempo, pero es el resultado del productivo día que hemos tenido, tanto en la OEA como bilateralmente. nosotros y nuestros aliados seguimos demostrando un avance real en los retos que más importan a nuestros pueblos y seguiremos trabajando en eso en los meses y semanas venidos. A continuación, se procederá a una breve ronda de preguntas. Castillo, vamos a escuchar las interrogantes que van a plantear los periodistas nacionales y extranjeros aquí en el Salón Tupac Amaro de Palacio de Gobierno. Escuchemos. Usted ha enseñado algunos aspectos de la conversación que se ha tenido con el Secretario de Estado. Sin embargo, quería preguntarle si es que hay algunos aspectos específicos o puntuales o si es que va a haber la posibilidad de firmar algún tipo de tratado, convenio, de tipo comercial en los próximos meses en el marco de estas conversaciones. Y si me permite, y agradecerle su amplitud, el Congreso peruano le ha negado el viaje al presidente Pedro Castillo a Europa. Tengo entendido que ahí había una agenda muy importante, reuniones con varios personajes de la Unión Europea. ¿Cuánto afecta las relaciones internacionales del Perú el que el Congreso peruano haya negado este permiso de viaje? Muchas gracias. Muchas gracias. La política exterior peruana se basa en un multilateralismo, por un lado. Y por otro lado, de acuerdo con nuestra constitución, el presidente es el director de la política exterior de relaciones internacionales. Por eso se desarrolla una diplomacia presidencial que ha llevado al presidente a la Asamblea General de la OEA el año pasado, como en la Conferencia de Los Ángeles, entre otros viajes que ha ido realizando. En ese sentido, el pronunciamiento que ha llevado a cabo el Congreso el día de hoy significa una sorpresa para la Cancillería y también para nuestros socios y nuestros países amigos. En particular, por cuanto su santidad, el Papa Francisco espera recibir el próximo lunes 17 al presidente Castillo en una audiencia, pero también hacer una visita en este mes de octubre que para el Perú es un mes muy importante por la religiosidad de la cual la mayoría del pueblo peruano vive y siente, ¿no? Dado que es el mes morado, el señor dos milagros, significa una decisión entonces parlamentaria que sorprende, cuando menos. Y no solamente por ello, porque además las agendas previstas para poder tener reunión con el Fondo de Alimentación de Naciones Unidas o el Programa de Alimentación de Naciones Unidas para fortalecer la lucha contra la inseguridad alimentaria queda frustrada a nivel presidencial y desde ya también prevista la reunión con los líderes de la Unión Europea, ¿no? Para fortalecer esos vínculos en la cooperación común. De modo tal que yo exhortaría a los representantes del Congreso de poder revisar esa decisión porque compromete no al presidente propiamente Castillo sino a la política exterior y en particular a la política humanitaria, ¿no? Que se busca fortalecer con la cooperación. Y en particular con los Estados Unidos tenemos tratado, un acuerdo de libre comercio que se viene perfeccionando, que nos ha generado el incremento de las exportaciones sobre todo además de las pequeñas y medianas empresas con un grado de valor cualitativo o valor agregado, así como también las inversiones que se vienen realizando y que en el escenario inclusive internacional que puede ser complicado por los efectos de la crisis, ¿no? Se mantiene la confianza como ha sido la reunión que se tuvo en Nueva York con la American Society que reunió a 40 empresarios donde estuvo el presidente Castillo y algunos ministros donde se reafirma la estabilidad jurídica, los contratos y en todo caso las garantías propias, ¿no? Que demanda una inversión sostenible, respetuosa del medio ambiente y cumplidora de los compromisos laborales como también del pago de los impuestos de modo tal de que seguiremos en esa línea fortaleciendo nuestros vínculos no solamente comerciales de inversión sino como dije también de manera concreta la cooperación lucha contra las drogas, la migración en el marco de la búsqueda de cerrar las brechas sociales de extrema de pobreza, pobreza y proteger a los grupos más vulnerables. Gracias. Gracias. Exitosa. 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 Se preguntó si el presidente Biden se reuniría con Putin en el G-20. Esto se dijo que se vería. Antes se ha dicho que Rusia no está listo para democracia real, pero ahora hay mayores inquietudes acerca de la posibilidad de un ataque nuclear. ¿No cree que sería la responsabilidad de los Estados Unidos el iniciar la diplomacia con Rusia en un momento como este? Y, Canciller, desde el comienzo del mandato del presidente Castillo ha habido inquietudes y se han afrontado también cuestiones de corrupción. Esto afecta la estabilidad de las políticas. Muchas gracias. En primer lugar, y con respecto a la decisión de OPEP, como escucharon claramente de los colegas en la administración en la Casa Blanca, nosotros vemos la decisión como decepcionante y con poca visión de largo plazo, especialmente porque tenemos una economía mundial que está afrontando las necesidades de recuperarse de la COVID-19 y también las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania. Todo el tiempo, desde el comienzo, dijimos que la oferta debe satisfacer la demanda. Hemos sido claros sobre eso y estamos trabajando en tal sentido. Como usted sabe, hemos tomado medidas en los últimos meses para garantizar que ese sea el caso, incluso brindando petróleo de la reserva, también aumentando nuestra producción en alrededor de 5.000 barriles al día. Y nosotros estamos adoptando otras medidas para asegurarnos de que la oferta sea la suficiente para satisfacer la demanda mundial. El Consejo Económico Nacional, nuestro asesor de seguridad nacional, ayer mencionó algunos de los pasos, autoridades e instrumentos que estamos considerando a fin de asegurarnos de contar con un suministro de energía adecuado para satisfacer la demanda. En cuanto a la relación en adelante, estamos repasando una serie de opciones de respuesta. Estamos llevando adelante hoy consultas con el Congreso. Nosotros no haremos nada que se infrinja sobre nuestros intereses, eso en primer lugar, y eso es lo que nos guiará. Y nosotros vamos a mantener presentes todos esos intereses y vamos a hacer consultas con todos los actores interesados. Con respecto a Ucrania, creo que lo que han observado en las últimas semanas es un redoblar la agresión de parte de Putin sobre Ucrania. Vemos la movilización de las reservas, vemos la supuesta anexección de los territorios ucranianos y algunas de las cosas que hemos escuchado acerca de armas nucleares. También hemos visto, por cierto, los logros significativos que los ucranianos han tenido para recuperar las tierras que las fuerzas rusas les habían quitado en el nordeste y en el sur. Pero el hecho es que el presidente Putin y Rusia no tienen ningún interés en una diplomacia real y a menos que lo hagan y hasta que lo hagan es difícil hacerlo. Nosotros dijimos desde el comienzo, el presidente Zelensky dijo desde el comienzo que esto va a resolverse por vía diplomática. Si y cuando Rusia muestre que tiene interés serio en tal diplomacia, estaremos listos, estaremos allí. Pero las señales que tenemos en este momento señalan en la dirección opuesta, lamentablemente. ¿Cómo estás, Canciller? Para combatir la corrupción y la crisis parlamentaria en América Latina. Y si me permite una pregunta adicional. Se ha presentado una moción de interpelación en el Congreso de la República frente al discurso que ha realizado el mandatario Pedro Castillo. Gracias. La Asamblea General de la OEA tiene como propósito la crisis que se produce en toda nuestra realidad, no solamente nacional, sino internacional, que ha generado consecuencias perversas hacia los grupos más vulnerables. Por eso el enfoque de la lucha contra la desigualdad y contra la discriminación no se agota en un tema ciertamente alimentario o un tema de mayor que es necesaria, ¿no? Satisfacción de necesidades sociales básicas, sino también, como señala, de la lucha también contra la corrupción. Porque es un mal, evidentemente, que afecta también el presupuesto público o la mala gestión y que incide en los servicios y en la calidad de los servicios que deben recibir los ciudadanos más vulnerables, ¿no? Pero ciertamente que existe ya un convenio interamericano de la corrupción, pero también por la experiencia peruana de las últimas décadas, digamos que la cláusula de integridad está presente en muchos convenios o tratados que el Perú viene realizando o renovando, ¿no? Y esa lógica es un componente, ciertamente, también de las deliberaciones de la Asamblea General de la OEA. Y en particular, en la seguridad alimentaria, que es un derecho humano, que en las poblaciones, sobre todo, más afectadas o vulnerables, tienen la posibilidad de tener un mínimo de salud nutricional, niños, niñas, desde ya personas del campo, muchas veces, o de las ciudades, que no tienen las necesidades básicas cubiertas. Y por eso, en el ámbito, no solamente de la política internacional o de los acuerdos de la declaración sobre el fortalecimiento del sistema público en materia de salud y también de nutrición y alimentación, es que se considera incrementar los presupuestos públicos para fortalecer de recursos y programas que debe ser una tarea no solamente local, sino también, digamos, conjunta, ¿no? Las experiencias de otros países en la mejor atención de la salud o la educación o la nutrición es un elemento que, en la lógica de la unidad, como ha señalado el secretario, Tony, de fortalecer, ¿no?, con la cooperación internacional, sea bilateral como también en los ámbitos multilaterales que nos permitan solventar, ¿no?, y superar los temas de anemia, de nutrición que afectan a los niños, ¿no? Y por último, la interpelación que señala que se ha formulado en relación al discurso que el presidente de la República llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas genera, claro, por un lado, el reconocimiento de que el presidente es el director de la política exterior, de acuerdo con nuestra Constitución y en esta diplomacia presidencial, él expresa en los foros regionales o en los foros universales como en Naciones Unidas las líneas matrices de la política exterior, que no es de este gobierno, sino del Estado, y no solamente estos últimos años, sino históricamente, y por eso se ha afirmado, principios propios de Naciones Unidas, la paz, la seguridad, ¿no?, y el reconocimiento también de la lucha de pueblos que en proceso de descolonización han, bajo el mandato de Naciones Unidas, ha ido desarrollando procesos que el pueblo acompaña bajo los principios y valores que también comparte y en esa lógica, la interpelación, habrá que responderla como corresponde al llamamiento que haga el Congreso, ¿no?, a poder explicar de manera más precisa, aun cuando ya fui hace dos semanas a la Comisión de Recuerdos Exteriores del Congreso, a explicitar los fundamentos, pues en función de las preguntas nuevas que formulen, clarificar, ¿no?, que es una política exterior, multilateral, independiente, y en el marco de los valores universales, de respeto al Estado de Derecho, a la democracia, no solamente en el Perú, sino también en el universo. Gracias. Vivian Salama, Wall Street Journal. Vino el canciller ha respondido... Y de igual manera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antónico Blinken, información en vivo desde el paracio de gobierno, informó para el Chávez para los 5.5 líneas, y tosta la voz de los que no tienen voz.